Bien, señores, muy buenos días. Pues nos complace presentar los trabajos realizados nosotros como cíticos. Pues hemos invertido el tiempo y hemos aprovechado de la mejor manera. Tal vez así en resumido, les queremos contar de las actividades que hemos realizado durante estos nueve o diez meses que Dios nos ha permitido. Aquí tenemos el mantenimiento de agua y saneamiento, servicio del renar. Pues realmente aquí les pediríamos también al pueblo de Patsum, ¿verdad? De la colaboración porque mucho trabajo de esto, de lo que hemos visto, es que los vecinos no colaboran. A veces ensucian la calle, ¿verdad? Y toda esa basura entra en drenaje y eso nos trae problemas. Pero gracias a Dios hemos dado solución. Nos ha costado, pero sí hemos podido salir con todos esos trabajos que tenemos acá, ¿verdad? También mantenimiento de camino. Si ustedes se dan cuenta, pues la población es muy grande. Tenemos dos arrañiles que no se dan abasto. Nosotros arreglamos una parte. Otros vecinos que ni siquiera deben avisar a que la muni abren el camino. A veces no podemos controlar todos esos movimientos que la gente hace. Este año, si les contamos, aquí tenemos una fotografía del problema que tuvimos de las bombas de agua. Pues en realidad, tuvimos serios problemas a inicio de año. Si ustedes se dieron cuenta, se nos quemó seis bombas de agua. Eso es un gasto muy, muy grande que nosotros lo hicimos. Pero gracias a Dios dimos solución. Que a veces son problemas puramente de la empresa de Oxxo. Hoy por hoy es el guate. Que el servicio, ustedes se dan cuenta, muy, muy mal. ¿Verdad? Eso nos complica a nosotros porque por un apagón resulta caro para nosotros. La pérdida, ¿verdad? Son seis bombas que compramos. Tiene un impuesto aproximado, ¿verdad? De cada bomba, entre sesenta mil quetzales cada bomba. Más algunos accesorios que necesitan y mano de obra y todo eso. En total de que cada bomba sale muy, muy caro la reparada, ¿verdad? Tenemos aquí la pintada que está en nuestro cargo, la pintada del mercado municipal. Pues, o sea, ya quedó, quedó muy, muy bonito, ¿verdad? Entonces necesitamos la colaboración siempre de la población, pues, de que nos apoyen para no ensuciar. Y si alguien quiere colocar un rostro, pues, que nos diga y que nos pida permiso, ¿verdad? Para ubicar un lugar y que no manchemos la pared como anteriormente se está haciendo, ¿verdad? También el mantenimiento del cementerio. También hemos tratado de dejarlo limpio cada semana porque vienen a dejar flores, pues, ya un par de mes, de día, pues, ya se marchitan. Y tenemos, pues, la obligación de limpiarlo acá dos, tres días. Y cada semana tenemos un camión ahí listo para sacar la basura. Esto sucede, pues, a cada poco. También nos ha faltado darle mantenimiento al rastro municipal, que está muy dañado, aunque hemos invertido una buena cantidad de dinero invertido, pero como es un proyecto grande, no hemos podido solventar todo esto. En este caso, más serían los carneseros que también meten ganados, a veces solo porque quieren tener ahí y no lo negocian. Este tipo de trabajo que ellos hacen, ese tipo de negocio que ellos hacen, nosotros ya lo controlamos, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, ya no se está dando eso, pero anteriormente metían ganados sin permiso, solo para venir a negociarlo ahí dentro de nuestro predio. Gracias a Dios ya lo controlamos, ahorita ya no están entrando ganados de otros municipios. Gracias. Gracias.